El grito bien fuerte de toda la gente que quiera seguir bailando La banda saca otro tema para mover las caderas Las divas vienen meñando y en el piso ellas quedan Ella baja, ella sube, ella mueve, ella quiebra, se abre y se cierra en el piso Ella queda, ella baja, ella sube, ella mueve, ella quiebra, se abre y se cierra en la punta Ella queda, ella baja, ella sube, mueve las divas en el baile rindiendo esta pena Que bailen todas las nenas Yo quiero que todas muevan la colita, que bajen al piso con su cinturita Y todos los pibes las palmas arriba Palma, palma Ella baja, ella sube, ella mueve, ella quiebra, se abre y se cierra en el piso Ella queda, ella baja, ella sube, ella mueve, ella quiebra, se abre y se cierra en la punta Ella queda Jaja, es barba Para que rinda Juli La banda saca otro tema para mover las caderas Las chicas vienen gozando y gritan, viene sonando Ella baja, ella sube, ella mueve, ella quiebra, se abre y se cierra en el piso Ella queda Ella baja, ella sube, ella mueve, ella quiebra, se abre y se cierra en la punta Ella queda Ella baja, ella sube Mueven las pibas en el baile rindiendo esta pena La, 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 la Que bailen todas las nenas Yo quiero que todas muevan la colita, que bajen al piso con su cinturita Y todos los pibes las palmas arriba Palma Palma Ella baja, ella sube, ella mueve, ella quiebra, se abre y se cierra en el piso Ella queda Ella baja, ella sube, ella mueve, ella quiebra, se abre y se cierra en la punta Ella queda DJ Rubio Remix Uruguay Music DJs